Buenas, soy el agente Carretero, yo os voy a enseñar a configurar el idioma del App Store en cualquier dispositivo IO6. Seguro que más de uno he intentado descargarse alguna aplicación del App Store que no sea la nuestra, es decir, que esté accedida a través del navegador y no sea a través de nuestra aplicación que viene prestada de fábrica en el terminal. Por ejemplo, esto sería una prueba, ¿de acuerdo?, en la cual estamos accediendo a la App Store francesa y muchas veces le damos a cambiar de esto sin darnos cuenta. De manera que en este submenú de aquí abajo se nos pone configurado con el idioma predeterminador de aquel país, ¿de acuerdo? El problema está en que cuando intentamos acceder, vamos a finalizar las aplicaciones, ¿de acuerdo? El problema está en que cuando intentamos acceder a nuestro App Store como aplicación, está configurada como en francés, vamos, como se había quedado anteriormente. ¿Vale?, para volverme a poner como estaba, simplemente tendremos que acceder a nuestro App Store de España a través del navegador. Vamos a intentar descargarnos alguna aplicación, por ejemplo, el TomTom. Vamos a poner delante de App Store, por ejemplo, España. De acuerdo, y bueno, ya como vemos, aquí en la descripción está en español, por lo tanto ya podremos asegurarnos de que se trata de la App Store española. Si accedemos, nos volverá a preguntar el mismo mensaje que anteriormente, en este caso en idioma francés. Le damos a la misma opción anterior, que es la de la derecha, y automáticamente se nos pondrá en español como lo teníamos anteriormente. ¡Gracias! Gracias. Gracias.